Es cuestión de la firma de Teófilo Gutiérrez para ser nuevo jugador del Deportivo Cali. Brasil o MLS son las opciones para la salida de Johan Partida del Deportivo Cali. El deporte de Solimo se refuerza con otro jugador del Deportivo Cali. ¿Quién es? Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Bueno gente, estamos aquí con la noticia de noticias. Teófilo Gutiérrez será jugador del Deportivo Cali por sus pretensiones salariales. Versión extraoficial que se entregó en el Direct TV Sport a través del periodista Diego Zaviola un día del cierre de inscripción en la de mayor Teófilo Gutiérrez que llegó al Cali el pasado martes había adelantado negociaciones para continuar su carrera en el Deportivo Cali. Hace más de un mes que terminó su vinculación con Junior. Más allá de haber manifestado el deseo de seguir jugando, no hubo renovación. Quedó libre y en busca de posibilidades, su nombre se mencionó en varios equipos. El último con el que se relacionó es Deportivo Cali. Y más, en los días recientes debido a que llegó a la ciudad y ya está en su club, en sede del club. ¿Por qué? Más allá de una primera intención de los directivos del club, no tenerlo en cuenta por las altas cifras económicas que significa contratarlo. El paso del tiempo habría cambiado las condiciones. Por eso un día el cierre de inscripción e información que se da en el Direct TV. Teófilo Gutiérrez será un jugador Deportivo Cali instinto por el fichar abajo sus prestaciones salarial en un 90%. Mañana será anunciado oficialmente, informó Diego Zaviola. Deportivo Cali quien al mercado fichar es confirmó los regresos de José Caldera, Michael Ortega y Jarrón Precio. Sumaría, en nombre más, al plantel que diría el flore es Teófilo Gutiérrez, un futbolista del total agrado al entrenador y que en Colombia solamente ha jugado en Barranquilla y en Junior ahora sumaría el cuadro verde y blanco en su carrera. Sería el décimo equipo para él. Además jugó en TransmoSport de Turquía, Racing de Argentina, Lanús de Argentina, Cruz Azul de México, River Plate de Argentina, Sporting Club en Portugal y Rosario Central en Argentina. En Junior pasó en los últimos cinco años. Todo lo que se iba rumoreando sobre Teófilo Gutiérrez, de por qué está en el Deportivo Cali, de que se estaba tratando de su problema de tendinitis, ahora dice este periodista que mañana se hará oficial el fichar de Teófilo Gutiérrez por el Deportivo Cali, pues viendo los comentarios y viendo todo lo que se revuelve a Teófilo Gutiérrez, sí. Así que para algunos no es un jugador de agrado, porque fuera de las canchas no es que sea una persona de mucho agrado, pero hay que negar su gran calidad que tuvo en el Junior, en la Selección Colombia, que siempre tuvo una gran calidad, siempre ganó títulos, estuvo más simonial y ojalá siga así, y ojalá sea que se termine con cargar en el Deportivo Cali. Llega con 36 años, ojalá digamos, bueno, unos dos, tres añitos, que bueno, el Cali se retire bien, ojalá no tenga problemas por fuera de la cancha que lo hagan salir del Deportivo Cali, sino que calladito se quede, haga las cosas bien, nos ayude para levantar la tan anhelada décima que espera el Deportivo Cali desde hace más de cinco años, así que pues, gente, si ya se ha hecho o no, pues Teófilo será el nuevo jugador del Deportivo Cali, es oficial, todavía no ha hecho el Deportivo Cali que ya firmó, pero es que eso va a ser oficial, mañana, o después del partido de Cali Nacional, ya irá Teófilo es el nuevo jugador del Deportivo Cali, déjame en tus comentarios qué te parece este fichajazo de última hora del Deportivo Cali, lo leo en los comentarios. Bueno, gente, ¿Brasil o MLS para Johan Valencia? Aún no hay posibilidad de salir, pese a que en el Deportivo Cali han descartado las posibilidades que sonaron hace unas semanas. Ya son varias las propuestas que Deportivo Cali ha descartado la posibilidad de salir de Johan Valencia al exterior tras dos buenas temporadas explotando su nivel bajo el mando del Flores, aunque el volante ha estado presente en nuestras primeras jornadas del campeonato, su representante no descarta que pueda salir. Bien, por Valencia hay un tema concreto de la MLS, el mercado ya se cierra en unos días, pero vuelve a abrir en octubre, esperamos que llegue algo concreto allá, hubo algo de Argentina y en Brasil, hay algo marchando, pero hasta que no llegue un documento oficial, el club no puede ponerse a especular, aseguró el empresario en el bar. Marcos Caicedo, presidente del conjunto de su carrero, se ha cansado de explicar que el Cali es un club que debe vender jugador y por eso esta relación de tanto ha sonado, no hay que descartar hasta el último momento. El principal obstáculo es que Cortulá también tiene pensado en ir a Andrés Colorado al exterior, si ambos terminan yendo. El verde y blanco se caería solo con Andrés Pérez y Carlos Robles para cubrir ese lugar en el centro del campo. Bueno gente, lo que se viene ya rumoreando es desde hace varias semanas que Johan Valencia y ahí suman Andrés Colorado pueden salir del Deportivo Cali, más concreto Johan Valencia que su destino está o MLS o Brasil, pues las dos ligas son buenas para él, pero es que en esa posición no se ponen los dos, que se vaya uno, que quede el otro, bueno ahí podríamos hacer cosas, podríamos subir un canterano o reconvertir a otro jugador, quién sabe, ya veremos qué hace Alfredo Daria, si se va o no se va Johan Valencia o Colorado, si se van los dos, porque si van los dos serían bajas sensibles para el Deportivo Cali, pero si se van los dos pues no hay tanto problema, ojalá, pues si se va se vaya por una buena oferta y no por algo muy desvaluado, porque si se va Colorado, pues Colorado es de los mejores del Deportivo Cali, es como su mejor reemplazo de Colorado, pero el que se quede pues bien, que sea pues, esto es en su próximo club, ya veremos qué sucede con el Johan Valencia. Bueno gente, lo que se confirmó, ya está confirmado 100% y desde Deportivo Cali llegó un nuevo refuerzo para el campeón colombiano, hasta el último día en inscripción ante Di Mayor de Esportes, el Lima confirmó su tercer fichaje. Aunque hace unos días se hablaba de la posibilidad de acuerdo entre Deportivo Cali y Portesma para la incorporación de lateral derecho, Harald Gómez, solo hasta el último día en inscripción en el club, ha anunciado la noticia. El exjugador Azucarro de Suman y el Moreno, atacante que llegó presidente del Junior, y el defensa Eduardo Caicedo, que también llegó desde Cali. Ellos sonando unas caras del campeón del fútbol profesional colombiano que mantuvo su base para defender el campeonato. Desde el pasado, Suman empezó a tomar fuerza de la salida Jómez Gómez. El jugador inicialmente estuvo en la lista de convocados para el partido frente de Bucaramanga, pero el jugador no lo tuvo ni como alternativa. Un sector de la prenda aseguró que la razón sería vino tinto y oro. Finalmente llegó a un acuerdo y fue anunciado. Harald Gómez, lateral derecho que se une al campeón de Colombia, anunció el Deportesma en su cuenta de Twitter. Gómez, de 21 años, jugó para el Bucaramanga, el partido pasa ante Cali entre otros clubes en Colombia. Llegó a aportar su experiencia en una posición que por ahora alterna con Nilsson Castellón y el juvenil ley de riesgos, quien dejó grandes estaciones en los últimos partidos. Con la inclusión de Harald Gómez, el Deportesma cierra su libro de pases para este 21 semestres. Cabe recordar que este viernes se cierra la inscripción ante el mayor, las cuales se volverán a abrir para los jugadores libres en unas cuantas semanas. Pues bueno gente, Harald Gómez es nuevo jugador del Deportes Solima, pues desde aquí le mandamos muchos éxitos y que le vaya muy bien con su nuevo club. Pues se decía que se iba a quedar por la lesión de Juan Camilo Angulo, pero no, decidieron venderlo. Y pues, ojalá le vaya bien. Y pues ahí ya veremos que el Cali que pone para la baja de Juan Camilo Angulo, si un canterano o recompetir a otro jugador. Ya veremos qué hace Alfredo ahora. Y bueno gente, pues hasta aquí dejamos los rumores y los fichajes del Deportivo Cali por el día de hoy. No olvides como siempre, like, comentar, suscribirse a mis redes sociales aquí abajito en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides como siempre darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora. No olvides suscribirte que me ayude muchísimo, así llegaré más rápido a los 600 subs. Yo me despido por el día de hoy y nos encontremos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.